Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Bien, tengo aquí en esta mesa de trabajo, déjeme saludar al candidato del revolucionario institucional y verde ecologista a la alcaldía de Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo. Candidato, qué gusto saludarte, recibirte en esta mesa de trabajo. Marco, muchas gracias por la oportunidad de saludarte nuevamente y saludar a tu amplio auditorio. Diez días de campaña. Diez días intensos de campaña, Marco, habíamos comentado que es una campaña de un periodo muy corto, 37 días. Estamos hoy en el día diez. Ha sido una campaña muy intensa. Fermín Alvarado camina, recorre, saluda, escucha a la gente, se compromete y obviamente enriquece el proyecto que estamos planteando para rescatar Acapulco, para levantar Acapulco precisamente, Marco. En la primera semana hicimos un corte y pudimos tener contacto físicamente con 11 mil acapulqueños. Seis mil en el evento de estructuras y el resto en los recorridos, en Jaltianguis, en San Isidro, en El Pedregoso, por hablar solamente del área rural. En La Progreso, en las playas, en Navidad de Llano Largo, en La Colosio, en la unidad habitacional Coloso, como lo hicimos ayer. En fin, estamos caminando, estamos escuchando, estamos llevando la propuesta, el proyecto de Fermín Alvarado. Esta es una campaña, Marco, en donde estoy recibiendo el aliento, ahí prácticamente se convierte la campaña en una fiesta ciudadana, en una fiesta cívica, en los recorridos que estamos haciendo en las colonias, en los pueblos y en los barrios de Acapulco. Es una campaña que va más allá de un partido político, como lo ha planteado Fermín Alvarado. Estoy convocando a un gran pacto ciudadano, a todos los acapulqueños, a las mejores mujeres profesionistas acapulqueñas comprometidas con el rescate de Acapulco, a los mejores hombres profesionistas acapulqueños comprometidos para rescatar y levantar esta ciudad, a que nos movilicemos desde luego y que, más allá de los partidos políticos, más allá de las ideologías, podamos construir juntos esto que es el rescate de nuestra querida y apreciada ciudad. El tema de la seguridad o inseguridad seguramente ha sido uno de los problemas que más se tocan en tus recorridos. Pero antes de ir sobre ese tema, me gustaría preguntarte también sobre este recorrido, estos recorridos a 10 días. ¿Qué tanto efecto ha tenido el Yo Soy 132? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que Fermín Alvarado es candidato de los acapulqueños y en mis recorridos estoy siendo alentado y sobre todo fortalecido por la presencia de muchos jóvenes y también de muchas mujeres acapulqueñas. De tal manera que el movimiento Yo También Soy 132 no ha incidido en lo local. Después del foro de consulta ciudadana sobre seguridad pública y paz social que tuvimos hoy en la mañana, Fermín Alvarado tuvo un encuentro con universitarios representativos de las diferentes unidades académicas de la Universidad Guerrerense con turismo, ECA, sociales, enfermedad, ecología marina y también con jóvenes que estudian en otras universidades como el tecnológico, por decirte un ejemplo. De tal manera que hoy tuvimos este importante encuentro de compromiso con la universidad, de compromiso con la educación, de compromiso con la juventud universitaria acapulqueña. Soy, como lo he dicho, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero no solamente orgullosamente egresado, también en mi desempeño como servidor público, en mi desempeño como diputado local y como diputado federal, fui desde luego agradecido con mi universidad, porque orgullosamente también le di resultados a la universidad, Casa de la Cultura Universitaria. ¿Tendrá algún efecto esto, precisamente, que se está generando hoy por hoy, candidato, con las elecciones en Acapulco, en Guerrero? Bueno, el movimiento Yo Soy 132 creo que no ha terminado de incidir en el asunto local. Quizás Fermín Labrago tiene una gran ventaja para el caso de Acapulco. Yo aquí estudié en la preparatoria número 17, estoy identificado con la Universidad Guerrerense, he mantenido un contacto permanente con mi universidad, ayudé a bajar recursos para la Universidad Guerrerense, incrementamos el monto de los recursos para los universitarios guerrerenses y desde luego hemos ayudado con obra pública, con programas como este de innovación digital, este año se aplican 20 millones de pesos para el programa de innovación digital en la Universidad Guerrerense en una segunda etapa. Implementamos con 70 millones de pesos el programa también de becas para los jóvenes que por algún problema dejaban de estudiar, por un problema de violencia, por un problema de carácter económico. De otra manera que Fermín Labrago es no solamente candidato a los acapulqueños, es también candidato a los jóvenes. Uno de los temas justamente de esta serie de manifestaciones es la inseguridad. Hoy tú realizaste un foro, ciudadano, hiciste una convocatoria para hablar de estos temas, más que de la seguridad, de la inseguridad que se está viviendo y de las posibles soluciones. Fíjate que al segundo día de la campaña, Fermín Labrago presentó un decálogo de compromisos, diez grandes acciones que partían de cinco grandes ejes, cinco por tres y cinco por treinta, el plan Acapulco que está proponiendo Fermín Labrago, cinco grandes ejes durante los próximos tres años, pero además estos cinco grandes ejes con una visión de mediano y largo plazo para el Acapulco del 2030, para el Acapulco de nuestros hijos. Se está enriqueciendo esta propuesta programática de planeación del desarrollo de Acapulco, de Fermín Labrago con estos foros, con esta campaña, estoy escuchando a los ciudadanos, estoy escuchando a los expertos y hoy correspondió en tanto que la seguridad es el principal desafío que tiene la ciudad, además de recuperar el empleo y el ingreso, la paz, la seguridad y la tranquilidad. Hoy tuvimos este gran foro ciudadano donde estuvieron los expertos, donde estuvieron los académicos, donde estuvieron los grupos colegiados de profesionistas, pero también hablaron las mujeres, también hablaron los jóvenes y a Fermín Labrago le enriquece esta visión, porque llegamos a la conclusión de que Fermín Labrago ofrece orden y buen gobierno por un nuevo Acapulco, seguro para sus ciudadanos, tranquilo para el turismo y que nuevamente se convierta en palanca para el desarrollo de Guerrero. ¿Cómo lo vamos a lograr, Marco? En el programa de seguridad pública que propone Fermín Labrago. Bueno, vamos a revisar la política pública de la seguridad preventiva y vamos a replantear la seguridad ciudadana en Acapulco. Vamos a capacitar mejor a la policía, la vamos a depurar, la vamos a certificar, vamos a restituir la policía de barrio, vamos a fortalecer la policía comunitaria y desde luego también vamos a generar todo un sistema de seguridad integral a los policías municipales en Acapulco. Incluso, ¿qué opinarás tú de lo que ayer el mismo presidente de la República, Felipe Calderón, vino aquí a implementar este programa Todos por Acapulco, que tiene que ver con estas medidas justamente de depuración y preparación policiaca para Acapulco? Dice que más que tener asientos de policías, hay que tener menos a lo mejor, pero mejor capacitados y con gran responsabilidad. Buenos y mejores policías. Fermín Labrago ofrece para los acapulqueños, en la seguridad preventiva, en el ámbito que le corresponderá al presidente municipal de Acapulco, una mejor policía, depurada, capacitada y desde luego certificada. He ofrecido también que en el ámbito de la coordinación interinstitucional, el próximo presidente municipal de Acapulco estrechará la coordinación con las acciones y los programas especiales que implemente el gobierno federal, el próximo presidente de México y desde luego el gobierno del estado. Voy a solicitar, revisar y desde luego mejorar el programa Guerrero Seguro. Y a partir de los resultados también vamos a solicitar fortalecer y permanecer el nuevo programa, el programa especial que se presentó en las últimas horas por el presidente Felipe Calderón, que es el de Acapulco para Todos, que probablemente llegue tarde, Marco, porque es lamentable reconocer que al final del tramo de un sexenio, el presidente Felipe Calderón termina reconociendo que la seguridad, la tranquilidad y la paz no solamente se va a recuperar con más violencia, con más armas y con más policías. Hay que atender la dimensión social, hay que generar empleo, hay que mejorar ingresos, hay que mejorar los servicios públicos, hay que introducir drenaje, hay que generar alternativas, hay que recuperar los espacios públicos, hay que construir más canchas deportivas, hay que construir más parques y jardines, hay que garantizar oportunidades de educación a los niños y a los jóvenes y obviamente recuperar el empleo. La propuesta de seguridad de Fermín Alvarado parte también de la reconstrucción del tejido social, de la educación ciudadana, de la revalorización de la educación en Acapulco, vamos a ser de Acapulco una ciudad educadora, vamos a garantizar oportunidades de educación a los niños y a los jóvenes y desde luego es todo un gran paquete, un gran programa de seguridad preventiva y de seguridad ciudadana que surge precisamente de este importante foro en donde Fermín Alvarado está haciendo compromisos muy puntuales como el primer gran compromiso del próximo de gobierno del presidente Fermín Alvarado, será hacer todo lo que esté en mis manos para garantizar en el ámbito de la competencia del presidente municipal la seguridad preventiva y la seguridad ciudadana a las y a los acapulqueños. Recuperando la paz, Marco, estaremos a un gran paso de lo que queremos para Acapulco, levantar Acapulco. Sin duda, a lo mejor en algunos tiempos no era el tema precisamente la prioridad para los acapulqueños, hoy por hoy es la número uno. Preguntarte Fermín Alvarado, candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRI verde ecologista, al parecer habrá una mesa de propuestas o debates, el haya denominado con el grupo ACA en próximas fechas, no se tiene programado otro, otro que incluso donde el árbitro sea pues quien es hoy por hoy el Instituto Electoral del Estado. Sí, claro, Fermín Alvarado ha dicho que es muy importante que los ciudadanos puedan tener precisamente la oportunidad de valorar las trayectorias, pero también las capacidades y las experiencias y que los debates son muy importantes para los procesos electorales y las prácticas democráticas. Fermín Alvarado ha aceptado la invitación del grupo ACA a ir a debatir con los demás aspirantes a la alcaldía de Acapulco, pero también estoy alentando porque este debate es un debate organizado por la sociedad civil. y le estoy solicitando al Instituto Estatal Electoral a que en el marco de la disposición de la legalidad de la ley electoral actual convoque también el Instituto a su propio debate y que Fermín Alvarado desde luego está en la mejor disposición de ir a todos los debates a los que nos inviten en donde podamos contratar no solamente las trayectorias, no solamente las capacidades, no solamente las experiencias, sino el proyecto que le estamos proponiendo a Acapulco. El de Fermín Alvarado es un proyecto ciudadano, un proyecto incluyente, un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Estoy convocando por eso a los mejores, voy a gobernar con los mejores, más allá de los partidos políticos, porque los retos que tiene Acapulco, los retos de este siglo, exigen precisamente que estén en el gobierno los mejores del partido, que sean los más preparados, los más capaces y los más comprometidos. Fermín Alvarado, agradeciendo esta oportunidad de poder platicar contigo en esta mesa de trabajo. Tengo ya aquí, vía electrónica, don Mitilo Soto dice, saluda cordialmente a su servidor, al igual que a Fermín Alvarado, dice nuestro fraternal competidor por la presidencia de Acapulco. Le pregunto por qué, siendo diputado federal, no gestionó la baja de tarifas de luz para Acapulco. Hoy escuchamos que Fernando Reina y José Luis Ávila también lo están ofertando la gente de izquierda. Estamos contentos porque, según el periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador, pues ha subido algunos puntos. Bueno, esto es lo que dice don Mitilo Soto. ¿Alguna comentaria al respecto? Me sumé a la gran campaña. Encabezamos una gran campaña precisamente para bajar las tarifas eléctricas. Recolectamos miles de firmas, recordarás, mi querido Marco, los diputados federales del PRI, precisamente para exigir a la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados, en ese tiempo presidida por un connotado perredista, que en este momento anda en campaña por el Senado, para que destrabara las iniciativas de reformas legales que habíamos presentado los diputados federales del PRI, para constituir la Comisión Nacional de Regularización de las Tarifas Eléctricas. Es una facultad que tiene el gobierno federal, en este momento el gobierno panista. Queríamos reformar la ley para que esa facultad se fuera a una Comisión Nacional Reguladora de Tarifas Eléctricas, en el que la decisión no quedara en la Secretaría de Hacienda, sino sobre todo en un órgano en el que participara el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la UNAM y el gobierno federal. Gracias a que la Junta de Gobierno estaba presidida en ese momento por un connotado diputado federal perredista, que ahora es candidato a Senador, no se pudo avanzar precisamente la dictaminación y el que pasara al pleno esta reforma. Pero claro, el compromiso, entiendo, y lo avalo y lo respaldo. ¿A quién te referías? De los futuros diputados federales, es mantener la lucha hasta alcanzar. Pero que no se preocupe mucho, Domitilo Sorto, porque estamos... ¿A quién te referías, perdón, del candidato? Al senador, creo que le conocen ahí como que tiene un apodo, ¿no? No sé. Candidato a senador tiene un apodo, ¿no? Un candidato a senador por el... Sí, sí, sí. Es más conocido por el apodo, ¿no? Sí, ¿cuál será el apodo? ¿Cuál es el apodo? ¿Te refieres a quién? Ríos Piter, ¿no? Ah, Ríos Piter. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ese es el apellido, el apodo es el aguardo, el sobrenombre, ¿verdad? No, bueno. Sí. Ya lo dijiste. Oye, decía, yo te iba a... Pero bueno, aquí el asunto es, Marco, es que afortunadamente viene un cambio en la presidencia de México, y uno de los compromisos de Enrico y Peña Nieto será, obviamente, garantizar que no se cometan más abusos en los cobros de la energía eléctrica. Queremos una energía eléctrica al servicio de los ciudadanos, al servicio de los mexicanos, pero además al servicio del empleo, al servicio de la reactivación de la economía, al servicio de la pobre economía del pueblo de México. Candidato, agradeciendo que estés con nosotros, yo recuerdo que uno de los precandidatos justamente de la alianza que tienen con el Verde Ecologista, el mismo diputado federal Alejandro Carabias, decía que con que el recibo de luz llegue mensual, esto evitaría que el tabulador, ¿verdad?, se mida en el consumo de energía de dos meses, y el consumo se mediría mensual y esto disminuiría en el tabulador el consumo y esto disminuiría impresionantemente el costo que pagamos hoy por hoy, ya no tanto que baje la tarifa. Yo creo que esto es importante también considerarlo. Sí, sí, Marco, acuérdate que hay más de 100 iniciativas de reforma legal en materia de disminución del cobro de las tarifas eléctricas. El punto es que una Cámara se gobierna por una junta de gobierno que en ese momento estaba presidida por un connotado perredista y que no movió un dedo para que precisamente se dictaminaran en comisiones y luego en el Pleno se votara estas reformas que obviamente estaban pensadas y fueron planteadas, entre ellos por Alejandro Carabias del Partido Verde, Fermín Alvarado del PRI, para desde luego disminuir el abuso, ponerle un hasta aquí al abuso de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno federal, que en los últimos dos años nos ha cargado la mano y no han sabido darle un uso nacionalista a la industria que obviamente se supone que es nacional y que es mexicana, la industria eléctrica, pero dicen que no hay mal que dure 12 años. Candidato Corrijo, gracias por estar con nosotros, estaremos pendientes. Gracias por la oportunidad, los invito a Tesca. Y seguiremos platicando. Y al kilómetro 30 en el recorrido de esta tarde y Lomas de San Juan. Vamos a seguir caminando al encuentro de los acapulqueños y trabajando desde luego por consolidar este gran proyecto que es un proyecto ciudadano por un mejor Acapulco. Bienvenido. Vamos a escribir juntos una nueva historia para Acapulco. Gracias, gracias por estar con nosotros. Fermín Alvarado Arroyo, candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRI Verde Ecologista. Acapulco.